Ya, me llamo Oscar Palomo, soy de equipo de Sadexanos y juego de portero. Bueno, enhorabuena por el pase. Próximamente nos vamos a ver en San Mamer, ¿no? Sí, a ver, eso toca. Que, bueno, has sido el héroe del partido, te has parado el penalti y lo has metido tú mismo. Sí, bueno, el entrenamiento siempre lo suelo meter, entonces el míster me ha dado la confianza para tirarlo y lo he metido. Bueno, ¿cómo has visto la competición? ¿Qué te parece? El primer rival que nos ha tocado era un poco inferior, porque les hemos metido 7-0, pero luego nos ha costado mucho ganar contra Azupeca, que hemos empatado en el último minuto y luego en penalti. Bueno, ¿un mensaje para todos tus compañeros? Pues nada, que hay que seguir así equipo y que hay que llevarse esto. Bueno, mucha suerte. Gracias.